mire el porrito del televisor aquí es que deberíamos quedarnos aquí por qué no nos quedamos mejor mire la cosinita aquí es la fiesta esta noche hoy tenemos la tremenda vista está igual mire 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 pero no tiene estrellas y aquí es el asalto oiga que se ve chévere la cosa